Tenemos por ahí también otro de los titulares vergonzoso diría yo Muy vergonzoso porque es que no coge cabeza Cuando la gente no coge cabeza pasan cosas como estas Según el portal de último minuto media, la influencer de redes sociales Popularmente conocida como Mami Jordan Pudiera volver a prisión Tras ser declarada en rebeldía por las autoridades Según un acto de notificación emitido por el Palacio de Justicia de Santo Domingo Mami Jordan deberá comparecer el día 15 de mayo del 2023 a las 9 de la mañana Por ante el tercer juzgado de la institución del Distrito Nacional de Santo Domingo Señores, esto alegadamente viene a acontecer debido a que ella nuevamente Yo no puedo creer, yo no puedo creer que una gente cometa el mismito error Once again, otra vez Y con un niño Que ella supuestamente se habría pronunciado Referente Al niño de la patrona otra vez Según me dijeron Es que no puede ser No puede ser Hasta la cuanta Mami Jordan Hasta la cuanta Mami Jordan Señores, yo no quiero ni opinar mucho sobre eso La vaina es que si supuestamente Ella no asiste A donde la están citando Atención Mami Jordan Para ti otra vez Es lamentable pero No se puede Joder tanto Como dice María Chibuya Se puede Y otra vez con un niño No se puede joder tanto Así no Así no fue que hablamos Con otro tema Sí, vamos Mami Jordan Vámonos con Mami Jordan Bueno Mami Jordan Señores Ahora una declaración Una declaración Diciendo Mami Jordan Se montó en la obra Dice Mami Jordan El numerólogo Tú supiste que es lo que verás Yo estuve con el gallero ¿Verdad? ¿Por qué Mami Jordan También se está metiendo en ese tema? Bueno Mami Jordan Tú sabes que Mami Jordan Es de la calle Dice Mami Jordan Estuve con el gallero El numerólogo Estuve con el gallero A mí Me dio por adelante No, no, no No respetan Oye Pero por adelante Y por atrás No respetan No respetan Se fue luz roja O sea Y Mami Jordan ¿Cómo estás entendiendo? ¿Eh? Mami Jordan También bregó ahí Y el gallero También bregó ahí Supuestamente Supuestamente Mami Jordan Le decía por ahí Y el hombre le decía Espérate Tranquila Mami Jordan Que es lo que No me frene a mí Y el hombre le dijo Ya tú sabes Por todos lados Háblame de esto Y que supuestamente Ella podría volver A prisión Por su terquedad ¿Y qué le pasa a Mami Jordan? ¿Por qué? Bueno Hay una noticia Hay una noticia Que a ella le están Diciendo Que compadezca De aquí al 15 Y que si no compadece Al juzgado De la institución Del distrito judicial De Santo Domingo Podría ser declarada En rebeldía Y posteriormente Presa Por unas alegadas Declaración Otra vez Contra un menor Vida Bueno Lo más que yo No recomiendo A ellos Como analista Estrategia De todo A ellos Lo que tú Tienes que hacer El día 15 Si te dicen A la día Aparece A las nueve De la noche Para no tengas Problemas Porque si no Vaya Te van a salir A buscar Pues ella No la van a meter Presa La fe Que te presentas Bueno Está feo Eso Entonces Lo más que yo Tienes que hacer